Estuvimos el día lunes y martes en la Ciudad de Buenos Aires con el concejal González. Tuvimos varias reuniones, estuvimos en la Administración de Parques Nacionales, estuvimos en la Unidad de Préstamos Internacionales del Ministerio de Turismo y estuvimos reunidos con el Ministro de Turismo Santos y con el Secretario de Turismo de Nación. En la cual estuvimos hablando de diferentes temas, con el Ministro Santos y con Alejandro Lastra, el Secretario, hablamos con respecto a la fiesta de la nieve, con respecto al tema de fiscalización de turismo estudiantil, el tema de nuevos mercados para Bariloche que son necesarios para traer más turistas a la ciudad, en el cual coinciden que debemos empezar a trabajar en conjunto. Y después estuvimos también conversando de una posible visita del Ministro en los próximos días a Bariloche. Bien, esto realmente es muy fructífero para Bariloche, siempre es un lugar elegido por miembros del Gabinete Nacional. Exactamente, nos confirmó el Ministro que estaba en deuda con nosotros porque debía venir, sabe de la importancia que tenemos como Bariloche como destino turístico y sobre todo del inicio de la próxima temporada invernal que él va a ver si puede estar presente también. Justamente el próximo 20 de junio es el lanzamiento oficial en Buenos Aires, ¿no? El 14 de junio, el martes que viene, con la presencia del Ministro, del Gobernador, vamos a hacer el lanzamiento de la temporada invernal en conjunto con la provincia de Río Negro, con todos los destinos de la provincia, y el 25 de junio en el Cerro Catedral va a ser el lanzamiento de la temporada invernal aquí en Bariloche. ¿Expectativas? Tenemos lindas expectativas, están empezando a haber bastantes consultas y reservas. A medida que el clima empiece a acompañarnos, se empiece a nevar y a hacer frío, se va a lanzar más la temporada. Bien.